Otro taxista víctima de la inseguridad en Córdoba. Lo abordaron dos ladrones, lo hicieron meterse en el baúl y escaparon a toda velocidad en medio de una persecución policial que no dejó detenidos. En instantes, el desarrollo completo, aquí en DARTV Noticias. ¿Cómo les va? Buenas noches, esto es DARTV Noticias, edición central. Las principales noticias que ocurrieron en el día de la fecha los conocemos a continuación con los siguientes títulos. Aumentó el precio del GNC en Córdoba. La suba ronda el 5% promedio en las estaciones de servicio de la ciudad. Ya se consigue a 125 pesos y hasta 127 pesos. No logran capturar al ciervo del aeropuerto. La extensión del predio sería uno de los motivos de la demora para atraparlo. 20 efectivos participaron de la búsqueda y lo alejaron de la pista de aterrizaje. La imprudencia al volante tiene sus consecuencias. Seguridad Vial le suspendió la licencia al conductor que pasó en doble línea amarilla en el camino de las altas cumbres y que pudo haber provocado una tragedia. Triple choque de camiones en Vicuña Maquena. Uno de los choferes murió en el lugar. El accidente fue en la ruta 7, donde habrían chocado dos de los vehículos primero y el tercero colisionó al intentar esquivarlos. Otra víctima del monóxido de carbono. Un joven de 21 años falleció cuando arreglaba su moto en una habitación sin ventilación. Ocurrió en barrio Sol Naciente de Córdoba Capital. La empresa dueña de las tiendas Zara se va de Argentina. Se trata de Inditex, que tenía a cargo 11 locales de ropa. Si bien fue vendida, aseguraron que todas las tiendas Zara del país seguirán funcionando. Sigue el calor extremo en el hemisferio norte. Las temperaturas elevadas afectan a Europa, Asia y Norteamérica. En Irán se registraron 66 grados de sensación térmica. Las máximas superan los 47 grados en muchos países. Otro taxista víctima de la inseguridad en Córdoba. Delincuentes lo abordaron en el hospital italiano. Le robaron sus pertenencias y obligaron al chofer a meterse en el baúl del auto. Los ladrones escaparon en el taxi, un Fiat Siena a toda velocidad y según la víctima del asalto, iban a 120 kilómetros por hora. La policía montó un operativo al notar la rapidez con la que manejaban y se desató una persecución. Abandonaron el auto en la calle Bajada de Piedra y Obras Sanitarias de Barrio Ampliación Yapeyú. Dicha persecución no arrojó detenidos. Por el momento, los ladrones siguen prófugos. Poco más de 223 mil pesos necesitó una familia para no ser pobre durante el mes de junio. Los datos corresponden a lo anunciado durante este miércoles por el INDEC. El costo de los productos que integran la canasta aumentó un 5,2% en junio. Así, un grupo familiar de dos adultos y dos menores necesitó 104 mil 227 pesos para no caer en la indigencia. El mismo grupo tuvo que contar con ingresos por 232 mil 426 pesos para no caer debajo de la línea de la pobreza. Nuevo récord del dólar blue que pareciera no tener techo. Durante este miércoles cerca del mediodía, en Córdoba ya cotizaba a 533 pesos para la venta y se trata de una suba de 7 pesos de la divisa norteamericana, que ya al inicio de la semana había arrancado sin muchas modificaciones en su costo de venta. Economistas aseguran que el dólar blue llegaría a los 600 pesos antes del aspaso de agosto. Nos vamos a Buenos Aires, donde hubo un intento de golpe comando en el banco provincia de La Plata. Allí ingresaron rápidamente cuatro ladrones fuertemente armados, quienes intentaron llevar a cabo el robo dentro de la sucursal cuando había clientes en el lugar. La escena generó conmoción y terror entre los presentes. Al parecer, los ladrones escaparon a toda velocidad cuando vieron llegar a la policía. Los investigadores están trabajando, recabando información para dar con el paradero de los delincuentes. En Puertas del Día del Amigo queremos ver cómo se viene el tiempo y en base a eso planificar las reuniones que tengamos por delante. Les voy anticipando, el viento norte va a ser el gran, gran protagonista. Si bien a la sombra se va a sentir fresco, el solcito con el vientito van a ser una linda combinación y hablamos de un paulatino ascenso de la temperatura para Córdoba de cara a mañana jueves y al viernes también. Conocemos juntos cómo se viene el pronóstico para las próximas horas. Llegamos al final de DarTV Noticias. Nos volvemos a encontrar el viernes con una nueva edición al finalizar la jornada. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre y también en nuestro sitio darTVNoticias.com.ar. Excelente final del día para ustedes, muy feliz Día del Amigo y gracias como siempre por elegirnos.